¡Luchas! ¡Luchas! Con mejor que nada ¡Puedo que los perros! ¡Pedrame un segundo lugar! ¡El segundo lugar no lo crees! ¿Por qué dice usted eso? ¡Lo único que sé es que tú ni tú no le puede ganar a la regalzaña. Así que, ni la gente, ni nosotros, estamos pobres, nos estamos rotiendo nada más de como se debe. Así que, ustedes todos, y entonces hoy, ¡Adónde se van a venir! ¡Adónde! ¡Adónde se van a venir! ¡Adónde se van a venir! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!